¿Qué evaluación se hace del uso de tablet en las instancias anteriores y qué se espera para esto? Fue exitoso desde todo punto de vista. A las 12 de la noche teníamos ya la información del 90% de las comisiones aceptoras de votos en una elección que es muy compleja como fue la elección interna. Fíjense ustedes que en esa oportunidad participaron 14 partidos políticos y que hubo que desarrollar, labrar un acta por cada escrutinio particularizado de cada partido, incluso el partido del que no aparecían hojas de votación en esa comisión receptora. Igual había que labrar el acta correspondiente, había que verificar el procesamiento de datos que había hecho la aplicación a medida que el presidente iba ingresando los resultados correspondientes en esa aplicación con el acta que era el acta en manuscrita, que era el resultado del trabajo del escrutinio manual, tanto del escrutinio general como de los escrutinios particularizados. Eso lleva mucho tiempo, requiere mucho orden, mucha capacidad de sistematización de esa cantidad de información traducida en el escrutinio. Y pese a eso, la remisión instantánea, la transmisión inmediata de los datos a los servidores de la Corte Electoral permitió ir conociendo con una gran fluidez, como digo, hasta llegar al 90% de los circuitos sobre medianoche. El resto fue avanzando y estuvimos ya, yo diría que sobre 3 o 4 de la mañana con prácticamente el 100%. Se trataba de circuitos donde pronto no había conectividad, entonces había que trasladar la tablet junto con la urna hasta un lugar desde donde se podía transmitir. Prácticamente yo diría que hubo un porcentaje mínimo de circuitos que hubo que digitar en las oficinas electorales directamente de las actas manuscritas, pero los errores también fueron muy escasos, al punto tal de que en la Corte funciona lo que se llama la comisión de grandes diferencias, que cuando se verifican grandes diferencias en el acta, que eso impide sumarlas, porque eso generaría una distorsión muy grande en la información de ese escrutinio preliminar y prácticamente esto se redujo a muy pocas actas, a diferencia de la elección interna de hace 5 años, donde eran cientos las actas por errores, de manera tal de que la tablet fue un éxito en materia de uso y de transmisión de resultados, y también creo que la capacitación que se realizó en esta oportunidad fue mucho más completa y dio también muy buenos resultados. Y por lo tanto, esta experiencia la vamos a plantear el próximo 27 de octubre, ya con un escrutinio mucho más sencillo, porque hay solo una hoja de votación, aunque está también la hoja de ratificación plebiscitaria, pero como hojas de votación hay solo una, en la interna había dos, una para el órgano nacional y otra para el órgano departamental, de manera tal de que no tenemos lo que llamamos el voto en blanco parcial en materia de hojas de votación en esta instancia, eso hace mucho más sencillo el escrutinio, por lo cual somos muy optimistas respecto también del éxito de estos procedimientos, que son además muy uruguayos, muy propios nuestros, porque forman parte de un desarrollo que lo hemos hecho en el país con el apoyo de empresas públicas, porque este es un trabajo de la Corte Electoral, pero en el que han participado UTE en el desarrollo del software, ha participado ANTELS en todo lo que tiene que ver con la transmisión, la conectividad de los locales, ha participado el plan CEIBAL aportando las tablets en forma gratuita, es decir, no hemos tenido que invertir en el hardware, ha participado AGESIC, que es la agencia que asesora al Estado en materia de seguridad informática y ha participado la Universidad de la República a través de la Facultad de Ingeniería, que ha hecho todos los controles técnicos respectivos. Es un proyecto nacional de instituciones públicas y también los observadores internacionales que participaron tanto en los actos preparatorios como en la propia elección nos hicieron notar su sorpresa, su grata sorpresa respecto al éxito de este procedimiento. ¿Habrá observadores internacionales, doctor? Bien, en realidad lo que hay son invitados internacionales, no observadores. Nosotros no tenemos una legislación que regule misiones de observación internacional ni nacional tampoco, pero sí habrá invitados magistrados de organismos electorales de la región y también personalidades del mundo académico, universitario, que se especializan en temas electorales. En cuanto a lo anterior que estaba explicando, ¿se podrá ver cómo conocer los resultados más tempranos, por ejemplo? Sin duda alguna. Teniendo en cuenta el antecedente de la interna, y reitero, tratándose de un escrutillo mucho más complejo, el de la interna, esto va a ser mucho más simple, va a abarcar un plazo mucho más abreviado y por lo tanto yo espero que mucho más temprano, de medianoche, contemos con la información de la inmensa mayoría de los circuitos.